Uno de estos días yo voy a perder la columna con todo este peso No voy a abrir eso, no sé Hay una tierrita ahí que me dejó mami No sé qué hacer con mi riqueza Qué pereza, soy tan guay Todos me tratan de aldeza De Miami hasta Shanghai Hola y otros, bienvenidas al mundo de Camila En el día de hoy vamos a estar viendo mi carro nuevo Que si ustedes no se acuerdan Ustedes me ayudaron a escoger el nombre Y adivinen cómo se llama Beluguita Beluga me gustó mucho Porque ustedes se acuerdan que mi ex carrito se llamaba Vallenita Yo le llamo mi Vallenita De verdad que se parece a Free Willy La Vallenita Willy, la blanquita y negra Es gordita y tiene los mismos colores Y este es casi que el primo hermano de una beluga Tiene una clase cabezota ¿Cuántos están aquí desde aquel primer video Que yo mostré todos los carros de mi casa? Pues les cuento que muchos de ellos han salido Y ahora tenemos nuevos Así que si este video llega a los 100.000 likes Adivinen qué Les voy a hacer la colección completa Segunda parte Les voy a adelantar que tenemos hasta un carro de policía Vamos a empezar el tour de este auto Primera y pata El carro combina con mis uñas Porque yo casi siempre tengo las uñas de color blanco ¿Qué ustedes me dicen del interior rojo de este carro? Oye cierren la puerta que se me quema la pata Bebé Sote ya se mudó ¿Ustedes se acuerdan que Bebé Sote antes en mi otro carro Él iba en el medio Pero él ya está mudado aquí Y tiene su asiento propio Ya estamos aquí adentro Mi auto beluguita es un Rolls Royce Phantom Les cuento que este auto es totalmente personalizado Igualito a este tú no te lo vas a encontrar Miren dónde está el control Miren ángeles Mi parte favorita de este auto es el techo Porque está lleno de estrellitas Mi segunda parte es que ya no me pueden Mira robar mi auto Porque aquí en mi familia son muy descaraditas Y se hacían Ay que me confundí Mi llave es roja Vengan que yo les voy a explicar El problema que había antes Antes yo venía aquí A buscar las llaves de mi carro Y adivinen qué No estaba Ay porque nos confundimos Ay porque son iguales Y eso era carretera con la vallenita Para allá y para acá Miren ahora Díganme si esto no se diferencia Nos fuimos Producción no quiero que te vayas a confundir un día No te preocupes Cami Que no me voy a equivocar Si mi llave no se parece en nada Es Aquí es que voy yo Cómoda Y bueno con mi copiloto Bebesote Ay que paciencia hay que tener Ya no me abran más la puerta Esta vez en la bobería con el videíto Que miren que solo está haciendo Me tienen la vida hecho en yogún Cosas fundamentales de este auto Que amo Un espejo Para ellos retocarme mi maquillaje Tecnología que no puede faltar Pero aquí yo tengo todo controlado del auto Y también puedo navegar en el internet A que tú no sabes lo que hay ahí producción Para meter la mano en el maletero Ay producción Es una nevera con dos copitas de champán Producción no tengo champán Te tengo coñao whisky Mira que clase botella más linda esta Mira los vasos como tienen las iniciales de las Rolls Royce ¿Y en qué andas? Aparte de en el invento que es el fuerte tuyo ¿En qué más tú andas? Entre Bebesote y la Mami Lover Yo no sé lo que yo me voy a hacer en este canal Ah pero me están firmando Oye pero qué desgracia tengo yo Que siempre me cogen toda despeinada Con pijama Qué suerte la mía más negra Nunca me puedo producir Nunca me puedo producir Para salir de la pantalla No se va ¿Qué estás hablando? Por cierto aprovechando que está la Mami Lover aquí ¿Qué ustedes creen si grabamos un capítulo de Hoy es tu día de suerte Y nos pasamos 24 horas con la Mami Lover Complaciéndola en todo Qué bueno mi amor Porque llevé 33 años complaciéndote a ti No sé si esto me conviene ahora mismo Me estoy echando para atrás Pues no te eches que tengo producción de testigo Si producción también quiere un día de su suerte 24 horas A mí me toca Te toca si Es hora que te toque Y ahora sí Vamos a hacer las pruebas de fuego A ver si este auto aguanta Todo lo que yo llevo En un día Vamos a empezar con La cartera Mis carteras de un día Pero espérense Que faltan más matules No estoy loca Es que en estas maletas van mis cambios de vestuario Aquí van todos mis sombreros De un día Y esta es la ropa que no me cupo adentro de las maletas Guau hija Qué exageración Hijo Esto es una pequeñez Esto es una tarde Me faltan los pares de zapatos Y eso que hoy nada más estoy cargando con los zapatos cómodos No con la super puya El maquillaje producción Qué divertido maquillaje Aquí no cabe un mundo todavía Ya ahora lo único que me falta es la tierrita esa El monimoni guaniquique Que me dejó ahí mami en la mesita Para mis gasticos de hoy Ay Dios mío Que se me cae Uno de estos días Yo voy a perder la columna Con todo este peso Guau Pero y eso No sé Hay una tierrita ahí Que me dejó mami Ay Dios mío Esto hay que acomodarlo Sí Esto hay que acomodarlo Sí Ayúdame ahí Ayúdame ahí producción Que yo te tengo ahí una cosita para regalar Voy 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 Camila Míralo 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 Oye Tú te callas Tú te callas Te traigo otro muñeco Que te haga competencia Espérate Camila Que te quedes menudito Para las compras Vamos arriba Ay mi madre Esto que cosa es Pero Camila ¿Dónde tú vas a meter Esta cantidad de moneda? Mira producción Una tierrita ahí No sé qué hacer con mi riqueza Qué pereza Soy tan guay Todos me tratan de aldeza De Miami hasta Shanghai Comenten ahí abajo Si ustedes creen Si este dinero es de verdad O es de mentira Y colorín colorado El mundo de Camila Por ahí Se acabó Lo ves You make it feel You make it feel